El Parlamento de Ripuzco A escala pequeña sería un pequeño Parlamento, en este caso, del territorio. Desde hace años venimos colaborando con la Donostica, con Íñigo y con todo su equipo. Nos parece una iniciativa de gran importancia por el contenido social, por el contenido deportivo y por la experiencia que representa para todos vosotros y vosotras. En esta ocasión damos la bienvenida a un equipo que se ha formado con chicos de diferentes procedencias, en la mayoría de migrantes, y bueno, nos gustó mucho, ya habíamos tenido anteriormente a gente de los dragones, a pequeñitos. Fue un poco antes de la pandemia, cuando se formó este grupo, y nos gustó mucho, por un lado, el compromiso social de dragones de Lavapiés durante la pandemia, con todos los vecinos del barrio Lavapiés, hicieron un trabajazo y yo dije, bueno, algo hay que hacer con este grupo. Y luego cuando conocí que se había formado un equipo senior, con chicos refugiados, invialantes, incluso algún sanitario, incluso algún hostelero que estaba en paro, etc., me parecía un proyecto que encajaba muy bien en esta edición, ¿no? Que es como decía, que es una edición comprometida, difícil, pero que nos parecía importante seguir adelante. Es agradecer mucho por la invitación, es una buena experiencia para mí, sobre todo, no sé cómo agradecerlo, porque es que, la verdad, sinceramente, era un sueño mío, desde pequeño, jugar un torneo grande como Donostick Cup. ¡Suscríbete al canal!